Este año toca celebrar el 30 aniversario con récord histórico de participación y con la recuperación de todas sus actividades con el fútbol femenino vuelve a crecer este año en este torneo de la Donostica superando este año la cifra de 140 equipos femeninos participantes en la 30 edición de la Donostica y dentro del empeño de la Donostica por tratar en cada edición de dejar una huella en la sociedad en esta ocasión ha querido acordarse del colectivo de personas privadas de libertad por este motivo se ha organizado un partido en la cárcel de Martutene entre un equipo de presos y un equipo formado por jugadores de diferentes nacionalidades. Lo que es muy bonito es que miles de chicos y chicas en Gipuzkoa todo este mes de junio siguen entrenando para preparar la Donostica. Lo demás una vez que terminan sus temporadas ya estén haciendo otras cosas pero llegar al corazón de tantos jóvenes y que tengan esa ilusión para que llegue el torneo yo creo que es algo que hoy en día no es sencillo. FABIZO BA DITUGU BA DITUGU LURRALDIEN BA EQUIMEN ETA KIROHL FOROGA BATZUK Quirolfroa gatik azkoz aratago doazenak, eta lurraldiko aktibo bat bihurtu dienak, eta dudaigabe Donostikap oitako bada. Ustedet benetan Donostian udara estende da, Donostiek Donostikap aurkestendegunean, eta aurten ere horre da, osotasunean. Quiroi rekonocer esa decisión y esa apuesta por organizar, eta urtea lan dion dion, urtea lan dion, hori erra da, errakatik egitekin dion.